Sin lugar a dudas, el blanco y negro jamás pasan de moda. Y es que en cada temporada, no importa cual sea, siempre son tendencia. Este polerón blanco y negro es ideal para un look más urbano. Puedes usarlo de día o de noche. Las blusas negras son ideales para un look de trabajo. Tú puedes complementarlas con un blazer o un abrigo este invierno. Esta polera con estampados gold es ideal para un día relajado o una salida de noche. Combínalo con unos jeans ajustados o slim fit para que se vea la caída que tiene. Blanco y negro, sofisticado y versátil. Encuentra este avance de temporada en Dijon. Si quieres seguir viendo nuestras cápsulas, suscríbete a nuestro canal.